Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Pablo, ¿vos trabajás acá en la plaza? Yo trabajo todos los días acá en la plaza, vengo en la mañana y me voy en la noche. Últimamente no nos están dejando laburar ni siquiera unas par de horas como para poder sustentar el día a día, ¿no? Hoy en día estamos en un tiempo difícil. Creo que todos los compañeros que estamos acá también tenemos necesidades, hay alquileres, responsabilidades, más que nada comida y otras cosas, ¿no? Fumilidades día a día y no nos están dejando laburar. Y hace tres días o más de una semana que vienen jodiendo, ¿no? 24 horas y no nos dejan laburar. Ayer acá en la esquina de la plaza, una de las plazas más, uno de los puntos más conocidos, ¿no? Violentaron a un amigo, le sacaron las artesanías que son los que sustentó su trabajo y maltrataron a una mujer que estaba embarazada ahí, la compañera de este colega. Ni siquiera estaban vendiendo, sino que estaban esperando el micro para tomárselo, para volver a su casa. Bueno, a ver, vamos a ver ahí. Ahora seguimos con la misma violencia, otra vez, nada más que hay más gente y no nos pueden golpear. Si no, hubiera sido otro trato. ¿Y vos qué vendés, Pablo? Yo vendo piedras, artesanías, pulseras, diferentes cosas. No solamente estoy en este cubro, sino que tengo otros compañeros que también venden diferentes cosas. Artesanías. Artesanías o estil, diferentes cosas, ¿no? Para poder sustentarse hoy en día. No solamente hay que ver por la persona artesana, sino también por las otras personas que están viviendo el día a día, ¿no? Bien. Como todos nosotros. Muy bien. Bien, un placer. Bien, un placer.